¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de canal de Charlotte Tokyo. Aquí os traigo un doble unboxing de la película Bandan vs Superman el amanecer de la justicia en edición 4k y en edición 3d. En realidad lo que quería hacer era un unboxing con la de Man of Steel en 4k también pero viendo que está tardando en llegar pues aprovechando que ahora tengo esta en 3d pues hacerlo conjunto comentar que estas no son las mejores ediciones de esta película comentaré porque en la 4k para ver la versión extendida sólo lo tenéis en el disco en 4k en el disco blu-ray está la versión cinematográfica y en la edición 3d no viene la versión extendida la mejor opción no es o comprarse el digibook o el steelbook pero ya es muy muy difícil conseguirlo a no ser que sea de segunda mano o por suerte que quede en alguna tienda física pero bueno ya están difíciles de conseguir y bueno vamos a abrirlo vamos a empezar con la versión 4k bueno aquí tenemos una edición 4k ya visteis por ejemplo la de Watchmen pero esa tenía slipcover ya que era una edición estadounidense y esta es la edición española sin slipcover pero bueno vienen en una mara y negro aquí poniendo 4k ultra hd después tenemos esta franja lo que incluye el disco en 4k el blu-ray más una copia digital y aquí tenemos un nuevo póster que esta vez aparte de batman y superman incluyen a la mujer marbilla y aquí pone que viene la versión extendida y al igual que en esta pegatina de aquí con 30 minutos adicionales lo que tendrían que poner realmente es que la versión extendida solo está en el disco 4k y no en el blu-ray que tendrían que haberlo indicado aquí también pero bueno vamos a abrirlo bueno una vez abierto o no lo mismo todo lo que incluye y esta vez aquí perdemos la pegatina pero sí que tenemos este recuadro de aquí que en sí también tendría que estar en la pegatina porque no es que quede muy bien pero bueno aquí te dice que este nuevo formato tiene colores más brillantes intensos y realistas y bueno es una mara y normal y corriente aquí tenemos el lomo ultra hd y blu-ray y aquí tenemos el nuevo logo de DC bueno y aquí pone versión extendida lo que tendrían que especificarlo en qué disco está ya que no está en los dos y bueno aquí te pone lo que necesitas para poder ver en esta versión 4k una tele 4k un reproducto 4k más el cable hdmi aquí incluyen todos los extras ficha técnica y artística y toda la información del 4k el blu-ray bien este es el blu-ray que sólo viene la versión cinematográfica y este es el disco 4k que incluye ultimate edición la versión extendida ahora os dejaré con las fotos del menú simplemente del blu-ray ya que aún no tengo para poder ver 4k ahora pasamos con la edición 3d que aquí bueno lo único que indica es que tiene copia digital mejorada vamos a abrirlo bueno aquí tenemos la edición 3d en este caso si tenemos un slipcover algo que es poco frecuente ver por aquí y bueno nos indica que tiene el blu-ray 3d más el blu-ray más la copia digital aquí tenemos el nuevo logo de DC Batman vs Superman el amanecer de la justicia 3d y aquí tenemos un nuevo póster personalmente no me gusta mucho ya que apenas se ve la cara de Henry Cavill y esto de que Batman también esté de espaldas pues no me parece muy acertada esta carátula pero bueno aquí tenemos el lomo lo mismo blu-ray 3d el título de la película y los logos de blu-ray DC y Warner y lo mismo para el otro lomo aquí tenemos la sinopsis incluye más de dos horas de extras toda la información del blu-ray 3d y blu-ray aquí ya sin el slipcover tenemos la misma carátula puede haber sido diferente no sea al menos o al revés batman de cara y superman de espaldas pero bueno y aquí tenemos la contraportada diferente esta vez tenemos imágenes una sinopsis cuatro imágenes el contenido extra como veron la película en 3d y toda la información del blu-ray aquí tenemos la copia digital aquí tenemos el blu-ray en 3d y aquí en versión 2d que las dos sólo incluye la versión cinematográfica y lo malo también es que esta edición es que la marai vuelve a ser a esos de reciclables ahora os dejaré con las fotos del menú y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hasta aquí el unboxing, espero que os haya gustado, muchas gracias y hasta la próxima.